La audióloga Emily Taylor hace moldes para tapones de oído personalizados. Se usan para evitar daños auditivos, que pueden producirse por ruidos fuertes o agua. Taylor comienza quitando cualquier objeto o cera que haya dentro del oído. A continuación, inserta un tope de espuma. Luego mezcla el material con el que tomará el molde y lo coloca en una jeringa. Después inyecta este material dentro del oído. El material tarda entre dos y tres minutos en endurecerse en el oído. Una vez que se endurece el material, Taylor lo retira, y el molde ya está hecho. Más tarde envía ambos moldes a un fabricante que elabora los tapones de oído. El resultado final son tapones hechos a medida, que se ajustan a la perfección a los oídos. Los tapones se pueden usar para dormir, nadar, usar maquinaria ruidosa, y asistir a conciertos. Un par de tapones cuesta 325 dólares, y dura varios años. Para saber más, visita la cuenta de Instagram de Taylor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!